Saludos usuarios y usuarias de este canal. Saludos a todos los camaradas que nos escuchan y nos ven por Catia TV. Bienvenidos nuevamente a su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante, ya que vamos a analizar el capital, el tomo uno del capital a partir del índice de esta obra legendaria de Carlos Mar, que tiene plena y absoluta vigencia en la actualidad en lo que tiene que ver con la construcción de la sociedad socialista que en este caso nos hemos planteado en Venezuela. Y para ello nos acompañan para desarrollar este tema, nos acompañan los camaradas, Ireri San Vicente, Cira Pascual, Hugo Martínez, quien les habla Luis Álvarez y hoy vamos a tener el placer y el honor de contar con la orientación de este tema de nuestro camarada Vladimir Lazo y vamos a inmediatamente otorgarle la palabra a Vladimir, ya que él fue el que hizo la propuesta de que analizamos el capital a partir del índice. ¿Cómo es eso, profesor? Bien, buenas tardes. El libro del capital, igual que los dos siguientes libros del capital, tienen una estructura expositiva que tiene, digamos, varias intencionalidades, pero la primera que tiene es respetar el subtítulo del libro que se llama Crítica de la Economía Política. El capital tiene como subtítulo Crítica de la Economía Política. Entonces no es un modelo de economía, o sea, no es una teoría económica, vamos a decir, ortodoxa o convencional, sino que es justamente eso, crítica. Y para ser crítica de la economía política tiene que haber asumido o tomado las teorías de la economía política y también, por otra parte, del mercantilismo, para lo siguiente. Utilizarlas para mostrar hasta dónde llegan sus capacidades de explicación acerca del mundo del capitalismo, pero por otra parte, confrontando lo que ellas dicen con verdaderamente cómo es que funciona el mundo capitalista. con la siguiente intención, con la intención de llegar mediante ese tipo de crítica que es dentro de la teoría, confrontándola con la realidad, llegar al fundamento tanto de las teorías como de la realidad. Eso es una de las cosas básicas que nosotros encontramos, sobre todo en la primera parte del capital. Es decir, ir acompañando a las teorías con lo que ellas dicen, que explican y justamente ponerlo en confrontación con la forma como se nos presenta la realidad y cómo es la práctica económica que ellas están explicando. Y entonces, eso lleva a dos direcciones. Por una parte, se llega al fundamento de las teorías y por otra parte, junto con ellas, se llega al fundamento de la realidad. Cuando llega Mars al fundamento de la realidad, entonces, el objeto de la exposición cambia. Eso es a partir del capítulo 5. Y el objeto de la exposición cambia porque, encontrado el objeto que se buscaba al principio, que era el fundamento de la realidad, digamos, del modo de producción capitalista, entonces, se construye, digamos, a través de una doble exposición, se construye la teoría del trabajo abstracto, o trabajo abstractamente humano, y al mismo tiempo, la teoría de la producción de mercancías y de capital. Que de eso es de lo que trata la segunda parte del capital. Es decir, la producción de mercancías para, al mismo tiempo, producir capital. Que eso es justamente lo que nos anuncia, además, al final del capítulo 4. Dice, aquí encontraremos, es decir, aquí veremos cómo, no sólo cómo produce el capital, sino cómo se produce el capital. Entonces, esa segunda parte es una microeconomía vista desde el punto de vista del trabajo y no vista desde el punto de vista del capital, que es como lo hace la economía ortodoxa, la economía neoclásica, o toda teoría económica no marxista. Que microeconomía es economía de empresa. Pero la economía de empresa tiene como finalidad mostrar cómo la combinación óptima, la combinación ponderada óptimamente de los factores tierra, trabajo y capital, produce, al final, la acumulación de capital. Es decir, está a toda vista desde el punto de vista del capital, porque es desde el punto de vista de cómo se hace para acumular capital. El capital sabemos que es de propiedad de una parte de la sociedad que son los dueños de ese capital. Entonces, eso hace lo siguiente. Cuando Marx, entonces, emprende esa segunda parte del primer libro del capital y lo continúa en el libro 2 y en el libro 3, cierra un ciclo, porque comienza con el mercado, del mercado, encuentra el fundamento, no del mercado solamente, sino del sistema o del modo de posición capitalista, encontrando justamente, y lo que encuentra es precisamente la compra-venta de fuerza de trabajo. La compra-venta de fuerza de trabajo, que es lo que acabo de decir, los capítulos que van desde el 5 hasta el 23. Entonces, ahí está esa doble posición de la que hablé antes. La posición cualitativa, es decir, cómo conceptualmente se puede pensar el trabajo abstracto y cómo también conceptualmente en una serie de relaciones matemáticas ese trabajo abstracto produce mercancías y produce capital. Cuando emprende, entonces, ese segundo camino, habiendo empezado por el valor, es decir, por el mercado, va a la producción y de ahí nuevamente regresa al valor, es decir, al mercado. Y ese es precisamente lo que para Marx es el método científico correcto, que no consiste solamente en decir estas formas sociales, el valor en este caso, tienen como fundamento la compra-venta de fuerza de trabajo, sino que, en contra del fundamento, hay que regresar a la forma, porque si no, no sabemos si efectivamente ese fundamento lo es de esta forma, es decir, del mercado y del valor. Porque, además, la pregunta del capital y de toda, es decir, del capital entero, no solamente del primer libro, es la pregunta por el valor. Porque la pregunta por el valor es aquella pregunta que interroga por qué el trabajo en una época de la historia y solamente en esa época de la historia existe socialmente, existe como objetividad social solo si se transforma en valor. El trabajo mismo se transforma en valor cuando se vuelve mercancía-fuerza de trabajo, que es lo que compra el capital o los capitalistas. Y, al mismo tiempo, el producto del trabajo se vuelve cuantos de valor, cantidad de valor. Es decir, lo que se eroga en la producción como cantidad de trabajo es lo que se transa en el mercado como cantidad de valor. Entonces, eso cierra entonces un ciclo, un ciclo, digamos, un ciclo teórico de la economía clásica y también cumple, además, el ciclo teórico que se plantea Marx cuando escribe el capital, que es precisamente, se parte de la forma, porque las relaciones de intercambio son formales. Y son formales porque este marcador que tengo en mi mano vale tantos diamantes o tantos pantalones o tantas, cualquier cosa que sea. Y entonces, el que tenga los marcadores y tenga los diamantes sabe que tiene la misma cantidad de valor, aunque no tengan cantidades diferentes de cosas. Entonces, las cosas se vuelven cantidades de valor. Entonces, el asunto es que en el capitalismo todas las relaciones son relaciones de valor, porque todas las relaciones son relaciones cuya intermediario son mercancía. Entonces, la pregunta de Marx es, entonces, ¿por qué el valor? Porque justamente el valor es algo así como la forma de la realidad en el capitalismo. Así como desde Galileo Galilei, desde la ciencia moderna, la naturaleza tiene como forma de explicación de ella las leyes, las fuerzas de la naturaleza, sus fuerzas, o sea, las naturalezas son un sistema de fuerzas de las cuales lo que uno ve es solamente la forma exterior de la fuerza. Entonces, cuando uno estudia ciencias, lo que estudia son estructuras matemáticas que son la representación de las fuerzas de la naturaleza, que son aquellas que actúan en la naturaleza y hacen que la naturaleza sea lo que nosotros vemos. Igual sucede con el capitalismo. Es decir, en la naturaleza el conocimiento es también formal, es informal, es abstracto. Cuando nosotros estudiamos ciencia, estudiamos son estructuras formales, sin matemáticas y lógicas y geométricas. Y esas estructuras son las que explican la naturaleza. En el capitalismo es la misma cosa. O sea, el capitalismo matematizó también en las relaciones sociales de tal manera que las relaciones en el capitalismo son también formales, son relaciones de valor. Entonces, la pregunta del capital es ¿por qué el valor? No, la pregunta no es por el contenido del valor que se sabe que es el trabajo, sino ¿por qué el trabajo? Esa es la inversión de la pregunta que hace Marx. ¿Por qué el trabajo en una época de la historia se vuelve valor? Esa es realmente la pregunta. ¿Por qué el asunto es que como el capitalismo hace semejante cosa que es transformar todo en valor, transforma al mismo tiempo toda la civilización que le precede en forma de mercancía? Cuando la transforma en forma de mercancía, se constituye realmente de forma plena la civilización capitalista, que es esta civilización dentro de la cual vivimos. Entonces, el capital tiene, creo yo, una de sus grandes vigencias es que está criticando el centro mismo de la constitución del capitalismo. Critica el centro mismo porque lo que está es mostrando que el modo de producción capitalista se fundamenta en el trabajo asalariado, se fundamenta en la compra-venta de fuerza de trabajo y el que compra fuerza de trabajo paga un salario. Y ese salario es precisamente lo que vuelve ese trabajo comprado, trabajo asalariado. Entonces, el capital tiene esa, vamos a decir, esa forma de que uno lo puede, tiene muchas más cosas, pero envuelto, digamos, en su estructura básica es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, comenzamos, digamos, a hacer, digamos, algún tipo, digamos, de explicación gráfica, que creo que normalmente son bastante pedagógicas, vamos a decir así. Como soy profesor, eso es lo que más o menos... Entonces, uno puede dividir el primer libro del capital en tres partes de acuerdo al objeto del que tratan. La primera parte es aquella que ocupa los cuatro primeros capítulos, el uno, el dos, el tres y el cuatro. Esos son los capítulos de la primera parte que trata sobre los fenómenos del intercambio. Los fenómenos del intercambio, es decir, los fenómenos del mercado. Esos son los cuatro primeros capítulos. Los dos primeros son básicamente críticas de la economía clásica. Crítica de la economía clásica. Y los otros dos, y no exclusivamente, porque tampoco los dos primeros son exclusivamente eso, pero básicamente los dos primeros capítulos son críticas de la economía clásica y los siguientes dos exigentes. El tres y el cuatro son crítica del mercantilismo. Crítica del mercantilismo en la pretensión de la teoría mercantilista de argumentar y de hacer la teoría que nos dice que la riqueza de las naciones básicamente proviene del intercambio, es decir, del comercio, del comercio, sobre todo del comercio internacional. Después explicaré, digamos, un poco más desagregadamente estos temas. La segunda serie de capítulos abarcan desde el 5 hasta, no responde a todos porque es un poco largo, pero hasta el 23. Desde el 5 hasta el 23. Y la tercera serie de capítulos van desde el 24 y el 25. Esta serie de capítulos están situados en el sistema de la producción. El sistema de la producción. O sea, tratan de la producción de mercancías y de capital. Esta serie de capítulos trata... El capítulo 24 se llama la acumulación originaria de capital. Y el capítulo 25 es las nuevas teorías de la colonización. Si uno, digamos, si uno ve los temas de las dos primeras series de capítulos, uno encuentra una cosa que forma parte de lo que nos explicara Marx permanentemente desde el principio, pero también nos dice también y nos habla también de la matriz, vamos a decir, filosófica de la cual es deudor Marx. Por lo siguiente, estos cuatro capítulos tratan de un tema que Marx llama la apariencia necesaria. Y apariencia necesaria no significa nunca, nunca, ni en Marx, ni en Hegel, que es de alguna manera quien vuelve eso realmente un tema básico en la filosofía y en el conocimiento. apariencia necesaria no significa ilusión, inexistencia, ni nada parecido, sino que la apariencia necesaria es la forma como aparece este otro ámbito de la vida económica del capitalismo que es la producción. En la producción es aquello que se da en las empresas, en las fábricas, y lo que se produce en las fábricas se transa en el mercado de tal manera que entonces aquellas estructuras formales y de relaciones sociales que se dan en las fábricas tienen su correspondiente estructural pero al mismo tiempo en forma de apariencia en el mercado. De tal manera que entonces lo que se da en el mercado es aquello que nos aparece de lo que sucede en la producción. Entonces, apariencia necesaria no significa nunca ilusión, inexistencia, ni nada que se le parezca. Apariencia necesaria significa eso que es la primera acepción, es lo que aparece. La apariencia es lo que aparece de otra cosa. ¿No? Entonces, entonces nosotros, dicho esto, dicho que el mercado, que son los fenómenos de intercambio y que son justamente la apariencia y en cambio los capítulos del 5 al 23, si al 23 son el sistema de la producción, entonces nosotros podemos también decir otra cosa. Una cosa para que sea clara de una vez, es decir, para poder intercambiar hay que producir y para poder intercambiar permanentemente hay que producir de tal manera que cada una de las unidades productivas produzcan justamente un excedente por encima de las necesidades de los productores. Eso es una cosa básica. De lo contrario, no hay manera de que se constituya un sistema de intercambio que es el mercado. por lo cual, y es una primera vamos a decir observación que ni siquiera es puramente de Marx porque ya eso está en el sistema de la economía clásica. Es decir, la economía clásica que comienza con William Petty ya asume una correspondencia entre dos subsistemas del sistema capitalista que es el sistema de la producción y el sistema del mercado. Y esto lo pongo porque es pertinente en estos dos primeros capítulos sobre todo el primero. Una de las preguntas que se hace Petty, William Petty que es un tipo notable porque un poco más de un siglo antes de Adam Smith se hace la pregunta realmente y eso pasa por ser algo así como el enigma de la mercancía. ¿Qué es lo que realmente intercambiamos cuando intercambiamos productos del trabajo como mercancía? Porque evidentemente no son esos productos del trabajo porque son todos entre ellos diferentes en todos sentidos son físicamente diferentes son físicamente de aspectos diferentes de usos diferentes de utilidad diferente además en cantidades diferentes en volúmenes todos diferentes o sea ¿cómo se hace para que se hagan como iguales se intercambien como iguales porque además sabemos que el intercambio como iguales es como cantidad de valor? Entonces la pregunta que se hace Petty es una de las preguntas que se hace que escribió dos libros muy importantes uno es aritmética política y uno es tratado de aritmética política porque la idea de Petty es que el mundo de la sociedad se puede tratar aritméticamente entonces hay que pensar 10 siglos antes o 5 siglos antes era pensable a alguien se le hubiera ocurrido pensar que la vida social era ella misma una estructura matemática entonces por lo tanto los modelos matemáticos podían servir para pensar el mundo del año 1000 del siglo IX del siglo VIII del siglo X del siglo XII no eso es un asunto básicamente moderno y es ligado justamente a la producción capitalista usted Petty se hace la pregunta y la respuesta que se da Petty es precisamente que aquello que hacemos aquí que en apariencia es irracional porque estamos igualando cosas en forma de valor y esas cosas que igualamos son todas diferentes eso es algo que no se comprende digamos es un parte del automatismo que todos tenemos en la mente lo hacemos automáticamente por una especie como de sentido común mercantil que el capitalismo nos introduce nos interioriza en nuestra mente de tal manera que todo lo que sucede en el mundo de las relaciones capitalistas son como normales son como si fueran parte de la naturaleza entonces tenemos ese otro sentido común que es el sentido como un mercantil entonces cuando Petty detecta esa enigma el mismo se lo responde diciendo que yo voy a hacer un pequeño gráfico que es muy tonto si lo que sucede aquí que es en el intercambio se resuelve aquí que es en el sistema de la producción porque dice lo que intercambiamos aquí como mercancía son cantidades de trabajo entonces las cantidades de trabajo con las que se produce lo que se intercambia aquí porque cada uno de estos objetos tiene cantidades vamos a decir cuotadas de trabajo cantidades discretas de trabajo para producir cada objeto que se intercambia entonces piensa Petty que las cantidades discretas de trabajo que se leo gana en la producción en el intercambio y en el mercado son cantidades discretas de valor entonces son mil bolívares supongamos por este marcador y entonces estos mil bolívares son el resultado uno, dos, tres, cuatro digamos hasta mil por una, dos, tres, cuatro cantidades de valor haciendo una simplificación efectivamente pero lo que se eroga aquí como cuotas de trabajo es lo que se transa aquí como cuotas de valor eso lo piensa Adam Smith perdón disculpen lo piensa William Petty y por eso de alguna manera para Marx William Petty es el que inicia realmente el programa Marx no lo llamaba así es una manera moderna pero el programa teórico de la economía clásica que comienza con Petty y realmente termina con Marx que es quien le da el nombre quien lo termina lo acaba lo termina porque lleva la economía todas las teorías de economía económica a su fundamento y llevando las teorías económicas a su fundamento teórico que es el trabajo asalariado lleva también en el mismo proceso y en el mismo ritmo lleva conociendo esos desmontajes que hace en estos cuatro capítulos llega en este último capítulo de esa primera parte que es el capítulo 4 en la tercera parte del capítulo 4 que se llama compra-venta de fuerza de trabajo llega justamente al fundamento de la teoría y del mundo de la economía profesor vamos a ir a un corte pronto nos estamos adentrando en el capital a partir del índice cuando regresemos vamos a continuar con esto pero yo también le quería hacer una pregunta específicamente en cuanto a cuál es la diferencia entre el método de investigación y el método de exposición en Marx entonces vamos a un corte y de regreso continuamos profundizando en el capital de Marx una exposición a partir del índice estamos de vuelta con Escuela de Cuadros hoy con el profesor Vladimir Lazo estamos estudiando el capital a partir del índice del tomo 1 de esta obra imprescindible antes del corte yo le hice una pregunta al profesor cuál sería la diferencia entre o si se podría hacer una breve exposición a la cuestión de método de investigación versus método de exposición en el capital específicamente el tomo 1 que es lo que estamos abordando ahorita la crítica a la economía política sí cómo no sí creo yo que es una pregunta no solamente pertinente sino que además es muy recurrente es decir se pregunta mucho sobre los dos métodos cuál sería el método de investigación de Mars para llegar a lo que hizo y entonces por qué expone lo que investigó de esta manera y no de otra eso es realmente una es una pregunta yo pienso que es muy importante por algunas razones ¿dónde está el método de investigación de Mars? de alguna manera uno no sabe nunca cuál es el método de investigación de nadie en el sentido de que eso sería recorrer la biografía interior la biografía de los estudios la biografía de los pensamientos digamos de una persona en el caso de Mars hay algún tipo de testimonio sobre eso el testimonio básico es aquello que escribió Mars entre 1857 o algo tal vez antes y 1859 que después fue publicado creo yo en los años 30 con el nombre de elementos fundamentales para la crítica de la economía política en una de las ediciones la del siglo XXI son tres volúmenes que es la que yo conozco en castellano creo que es la única completa bien ahí está lo que Mars investigó en los dos años siguientes antes de dedicarse no a escribir sino a investigar o reinvestigar para escribir el capital pero sin embargo ahí están expuestos los temas básicos los temas básicos que nosotros encontramos aquí están allí y se considera algo así como el laboratorio de Mars esos tres volúmenes ahí están el valor dinero y capital eso es básicamente lo que está contenido allí y en el tomo dos de esos elementos fundamentales está algo así como la dinámica la dinámica del capital es decir las múltiples digamos transacciones entre todas las unidades productivas capitalistas entonces eso correspondería vamos a decir alargando un poco la expresión al volumen dos del capital este es el volumen el volumen dos porque el volumen dos del capital trata de la reproducción simple y la reproducción ampliada del sistema capitalista ese es el modo de producción capitalista o sea me refiero normalmente a modo de producción capitalista lo que en otras ediciones se llama sistema capitalista realmente en Mars lo llaman modo de producción capitalista entonces en el libro dos del capital de el capital de la obra que en algunas ediciones son tres volúmenes y en otras son ocho volúmenes el libro dos trata justamente de la reproducción simple y la reproducción ampliada que es justamente las relaciones entre todos los productores para que se reproduzca el capital simplemente para que se reproduzca en sus condiciones digamos en las que se está iniciando el proceso pero ampliadamente porque el capital es siempre una reproducción ampliada porque precisamente es un sistema que vive de su propio vamos a decir reproducción aumentada pues su crecimiento no su acumulación entonces en el libro dos de Grundrisse también trata de lo mismo es decir la dinámica para que se produzca la reproducción ahora bien en Grundrisse hay la vamos a decir lo que investigó Mars y que significa eso imagínense ustedes una persona que está que pasa dos tres años realmente fueron más pero vamos supongamos dos o tres años con un conjunto grande de libros donde están las teorías económicas y está sentado en su escritorio y tiene un poco de papeles y tiene un poco digamos de plumas o de lápices con los cuales escribir el tipo está leyendo y está haciendo comentarios está haciendo críticas y entonces se lo pone en un papel o sea no raya solamente el libro sino que en un papel aparte o un conjunto de papeles aparte escribe y escribe y escribe o sea temáticamente primero el valor después el dinero o primero el dinero después el valor después el capital y después entonces la dinámica eso lo está haciendo en dos años y pico desde el año de 1856 al final hasta 1859 en esos dos años escríbese enorme manuscrito que no es un texto de Marx realmente en el sentido de que no no lo hizo Marx para publicarlo sino que son sus papeles entonces su laboratorio donde está su investigación y los temas que investigó los temas que criticó los autores que criticó y los puntos de vista con los cuales los criticó que eso es el asunto o sea ahí está no solamente el objeto criticado sino que en esa crítica que hace uno entiende que no es la misma crítica que pudo haber hecho cualquier otro de las críticas de Marx es la crítica hecha para llevar la economía y las teorías al fundamento que le sustentan a la economía como un sistema global que es el sistema capitalista y a las teorías como aquellas que tienen su fundamento en los fundamentos del sistema global o si no entonces cómo se equivocan o hasta dónde llegó las posibilidades de su conocimiento por eso también está allí o sea las teorías explican hasta cierto punto hasta cierto nivel pero hasta ahí hasta ahí llegan entonces esa llegar hasta cierto nivel está escrito normalmente en el capital en las notas a pie de página por eso el libro el capital es una especie como de sinfonía donde tiene dos partes la parte de arriba y la parte de abajo en letras pequeñas que es precisamente donde están las referencias acerca de las teorías que está criticando en la parte de arriba mostrando un comportamiento diferente al que las teorías dicen que es entonces el método de investigación de alguna manera es una formación crítica porque la formación crítica de Marx le proviene de esa filosofía clásica alemana que es precisamente el instrumento crítico y esa filosofía clásica alemana comenzó con Kant Emmanuel Kant con las tres críticas de Kant y terminó efectivamente con la fenomenología del espíritu la lógica y la filosofía del derecho y la filosofía del derecho eran realmente los libros publicados por Hegel porque es justamente Hegel el que termina ese ciclo de la economía clásica alemana Hegel no publicó sino que fueron de sus alumnos esos que son las lecciones de historia de la filosofía que es la primera realmente la primera historia de la filosofía igual que la filosofía de la historia es la primera filosofía de la historia digamos plenamente justificada conceptualmente las dos pero los libros de Hegel que Marx estudia conoce y realmente los ha interiorizado de tal manera que es parte de su instrumento crítico son fenomenología del espíritu ciencia de la lógica y filosofía del derecho entonces ¿por qué? porque entonces estos los mismos contenidos tienen otra forma aquellos son los contenidos en la secuencia como fueron criticados y estudiados y criticados en la primera forma de crítica pues cada uno de ellos son criticados en las exposiciones que hace en su laboratorio de estudio que es justamente su escritorio leyendo y criticando aquello que está leyendo ahora esto es una sistematización de todo aquello ¿por qué? porque el primer esta primera serie de capítulos del Capital que son del 1 al 4 tratan de fenómenos del mercado y nunca se sale más de los fenómenos del mercado en las explicaciones cuando se sale es porque hay opiniones de la economía clásica o del mercantilismo en los cuales están diciendo que lo que él está tomando como objeto de análisis aquí ellos lo explican entonces la explicación que dan los mercantilistas o la economía clásica uno la encuentra en las notas a pie de página entonces las únicas veces en que se sale del mercado es llevados por las teorías no porque la intencionalidad del texto sea mezclar o salirse de un lugar para justamente justificar lo que está diciendo cuando se sale es porque las teorías lo llevan las teorías vamos a decir competidoras es decir todo el sistema de la economía clásica o el mercantilismo entonces dicho esto lo que quiero decir es que estos cuatro capítulos tratan únicamente del valor es decir de la manera como nos aparece el sistema de la producción capitalista porque nos aparece como relaciones de intercambio es decir relaciones de valor porque las relaciones de intercambio son las relaciones de valor y viceversa entonces ¿por qué comienza con el mercado? porque esto evidentemente es una conjetura porque más no nos dice por qué está comenzando con el mercado si uno ha estudiado un poco la filosofía clásica alemana y sobre todo Hegel Hegel hace cosas parecidas se comienza por la forma por la forma porque la cultura es siempre una forma piensen ustedes la novela la literatura son formas de la cultura normalmente se pregunta uno recuerda aquel libro de Sartre que se llama El idiota de la familia que es una especie como de biografía de Flaubert del novelista entonces trata de entender cómo es que la forma que es la literatura de Flaubert es producida por un individuo que no es forma sino un individuo vivo que es un individuo que está viviendo entonces la forma que es precisamente lo que produce debe tener alguna correlación con el sujeto que la produce saltando un poco en el tema aquí es más o menos lo mismo ¿qué es aquello que nosotros detectamos como capitalismo todos los días a cualquier hora en cualquier instante en cualquier lugar las relaciones de intercambio las relaciones de intercambio es decir el mercado eso es aquello que se nos muestra es la presencia del modo de producción capitalista las relaciones del intercambio entonces por eso es por lo que el lugar de abordaje que es la forma es justamente aquello que se muestra como enigmático se muestra como enigmático porque es el mismo enigma que entendió que existía el propio Petty porque William Petty Petty William Petty es precisamente aquel que detecta la mercancía como enigma le resulta enigmático el intercambio de objetos desiguales como si fueran iguales y no iguales como objetos sino iguales como cantidad de valor cantidad es una cosa que no se ve porque aquí por más que uno lo vea no encuentra el valor sin embargo los intercambiamos como cantidad de valor por cualquier mercancía en la medida en que contenga la misma cantidad de valor que contiene este entonces ese es el enigma que uno de los enigmas de Petty y que es efectivamente un enigma porque lo hacemos automáticamente pero no sabemos por qué lo hacemos entonces despejado por Petty el enigma dice bueno no es que lo que hacemos es intercambiar cantidades de trabajo como cantidad de valor pero cuando se habla entonces de cantidad de trabajo eso no se resuelve aquí en el proceso del intercambio sino que eso se realiza en el proceso de la producción entonces el lugar de abordaje es precisamente la presencia del capitalismo y la presencia del capitalismo es siempre un enigma es decir el capítulo 2 se llama el proceso del intercambio o sea el primero se llama mercancía y dinero mercancía y dinero es el título del primer capítulo del capital y ese primer capítulo del capital habla efectivamente de mercancía y dinero pero ahí lo que existe como sustancia básica de las primeras tres partes del capítulo es la deducción del dinero pero deducir el dinero significa varias cosas deducir el dinero significa que representa el dinero dentro del sistema capitalista y entonces allí uno lo puede hacer digamos de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante empieza el capítulo analizando la relación de intercambio entre 20 varas de lienzo y una levita entonces dice bueno en esa relación mínima básica celular de la relación capitalista nosotros encontramos el dinero y su génesis entonces empieza a analizar eso y entonces pone 20 varas de lienzo igual una levita después entonces pone 20 varas de lienzo igual una levita tanto té tanto hierro tanto café toda la serie de mercancías que se intercambian por las 20 varas de lienzo pero si nosotros lo leemos de acá hacia acá entonces vemos que todas estas mercancías tienen su equivalente en las 20 varas de lienzo entonces podemos entonces ponerlos al revés toda esta serie de mercancías tienen su equivalente en las 20 varas de lienzo este es el equivalente de valor de todas las mercancías pero dentro de las mercancías hay una mercancía que es una cantidad de plata que son dos onzas dos onzas de plata que entonces si nosotros cambiamos las 20 varas de lienzo de allá y ponemos aquí allá las dos onzas de plata entonces nosotros encontramos que las dos onzas de plata son una cantidad de libras esterrinas entonces todas las mercancías ¿qué es lo que demuestra eso? que es una demostración así como de lógica histórica la historia realmente lo hizo sin que más lo hiciera ¿qué fue lo que hizo la historia? bueno en una época hace 2.800 años se inventó el dinero y el dinero lo que hizo fue fungir del equivalente de valor de todas las demás mercancías siendo el dinero también otra mercancía porque el oro es otra mercancía como cualquier otra solamente que por condiciones digamos especiales del metal oro y la plata y tal que no se desgastan mantienen su valor se pueden fundir y se pueden desintegrar e integrar dividir en tantas partes como uno quiera entonces eso sirvió de mercancía dineraria pero el dinero es simplemente otra de las mercancías que mide las mercancías el valor de las mercancías porque el mismo el dinero en forma de oro y plata también acumula trabajo lo cual significa que acumula valor entonces eso es lo que hace en las tres primeras partes del capítulo pero habiendo mostrado que eso es posible pensarlo solamente si el trabajo se volvió abstracto ¿y qué significa que se volvió abstracto? el capitalismo hace un prodigio que no hizo ningún sistema anterior y es que transformó el trabajo en cantidad de trabajo porque el capitalismo utiliza el trabajo por cantidad de trabajo es decir por tiempo de trabajo entonces si yo compro una hora de trabajo lo compro por una cantidad si compro una jornada lo compro por otra cantidad ocho veces mayor si compro un mes de trabajo son ocho por treinta o lo que sea o ocho por veinticinco si son tantos días lo que sea lo que sea total es decir el capitalismo estructuralmente quiero decir sistemáticamente transforma todo trabajo en cantidad de trabajo porque así es como así es como funciona el capitalismo comprando cantidad de trabajo pero producir cantidad de mercancías que se transforman en cantidad de valor es decir porque entonces y entonces aquí está la otra cosa el capítulo esas tres primeras partes del capítulo nos muestra que el dinero es la representación del trabajo abstracto que es la forma como se transforma el trabajo cuando estamos en la sociedad capitalista entonces el dinero es el símbolo del valor que es a su vez el símbolo del trabajo abstracto y que todo es la transformación del trabajo en mercancía porque el trabajo se eroga en condiciones de propiedad privada de los medios de producción es decir es porque el sistema productivo es privado por lo que ese sistema productivo privado quiere decir que no es normalmente más del 10% de la población de una nación aquellos que son dueños del sistema productivo esos le compran el trabajo vamos a decir ponerlo de una manera un poco simple pues al 90% restante entonces cuando le compran el trabajo le compran justamente cantidades discretas de trabajo y esas cantidades discretas de trabajo todos los empresarios saben cuánto le cuesta cada empleado y cuánto le produce cada empleado eso lo sabe todo empresario ese es uno de los asuntos básicos de la contabilidad de costos de una empresa cuánto cuesta cada uno de los empleados y cuánto le produce si al empleado le cuesta lo mismo que le produce se sale de él ahí tiene que producir más de lo que le produce eso es obvio eso es una cosa que está en toda contabilidad pero esa es la base del asunto porque solamente porque se da esa posibilidad es por lo que el sistema se puede reproducir ampliadamente se puede acumular ahora bien eso es vamos a decir dicho muy simplemente las tres primeras partes del primer capítulo pero hay una cuarta parte que se llama el fetichismo de la mercancía el fetichismo de la mercancía es yo lo voy a decir con una frase que es posible que no sea en el momento muy comprensible pero es posible que después lo sea es decir el fetichismo de la mercancía es algo así como uno puede decir que es la estructura objetiva de toda subjetividad en el mundo capitalista es decir el hecho de que todos tengamos un sentido común que es ese sentido común mercantil y como lo tenemos todos es precisamente la estructura objetiva porque es de todos de toda subjetividad que vive en el capitalismo toda persona que vive en el capitalismo tiene en su mente un sexto sentido que es justamente el sentido común mercantil que hace que todo lo que hagamos en el mundo no tengamos que preguntar sino que lo hacemos automáticamente cuando vamos a un banco cuando vamos a comprar nosotros vamos a comprar y no nos vamos a coger las cosas que están en la tienda porque sabemos que viene la policía y nos meten en la cárcel en cambio nosotros automáticamente sacamos los reales del bolsillo y los pagamos pero eso es un automatismo social eso no es algo natural eso no forma parte de la naturaleza que las cosas deban ser compradas y que las cosas deban ser compradas y que deben ser intercambiadas como valores eso no existe en el mundo natural eso existe en el mundo social entonces es la estructura objetiva de la subjetividad pero también al mismo tiempo es la estructura subjetiva de la objetividad ¿por qué? porque ese sentido común mercantil que todos tenemos no sale de la naturaleza sino que es resultado de unas operaciones sociales que se dieron hace varios siglos que fueron aquellas que armaron el capitalismo y armando el capitalismo se armó esto es decir aquello que comienza aquí que es la compra-venta de fuerzas de trabajo para producir mercancías y capital y como eso se volvió la práctica y la rutina de la reproducción de la sociedad en el capitalismo en todas las sociedades capitalistas entonces esa rutina que no sale de la naturaleza porque no la produce la naturaleza sino que la produce una relación social determinada que es aquella en la que los dueños de los capitales compran trabajo para producir mercancías y producir capital y eso es lo que está aquí y eso es generalizado en toda sociedad capitalista entonces esa forma de ser de la sociedad en general es también una estructura nacida en la subjetividad pero plasmada en el mundo objetivo entonces por lo tanto el fetichismo de la mercancía es también lo otro es decir la estructura subjetiva de la objetividad aun cuando en el mercado no haya subjetividades pero es la subjetividad pero es la subjetividad con la cual se instaló se creó se produjo se organizó el capitalismo aquella que está puesta justamente como comportamiento de todos porque todos obreros dueños de capital los no obreros los estudiantes todo el mundo tiene esa misma estructura en su mente que es precisamente aquella que está allá y vamos a decir que ha constituido el mundo social solamente nos quedan un par de minuticos para yo quería hacerle una última pregunta específicamente porque la necesidad de leer el capital la semana que viene continuamos con el estudio del índice específicamente porque leer el capital porque una persona porque Marx preocupado con las injusticias del mundo asume el estudio o la crítica de la economía política y recordarles a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan que este es un un programa que va a continuar la semana que viene y que nos continuaremos adentrando en ese tema bien ¿por qué Marx en lugar de hacer moral hace crítica de la economía? es de alguna manera eso ¿por qué Marx en lugar de 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 ser digamos un en lugar de hacer de su tema el tema resultado de esto y no y no digamos hacer de esto el centro del asunto bien Marx mismo en algunos en algunos casos lo dice dice bueno yo estudiando derecho que fue una de las críticas que hizo Marx al principio la crítica de la filosofía del derecho de Hegel dice haber entendido que la radiografía del derecho no se encuentra en el derecho sino que se encuentra en la economía es decir cuando encuentra que en el derecho aquello que existe es de alguna manera la transformación del Estado en el sujeto de la vida social en lugar de ser el predicado es decir el resultado en la filosofía del derecho de Hegel nos aparece en muchas oportunidades el Estado como aquello que es de lo que se deriva la vida social es decir la estructura misma de la sociedad entonces se hace esa pregunta y entonces hace la crítica de la filosofía del derecho de Hegel pero el mismo Marx entiende y eso fue Coletti Lucho Coletti un tipo muy importante italiano marxista después se volvió una cosa diferente pero Coletti dice bueno efectivamente cuando Marx hace eso el libro se llama Marx Hegel y el marxismo se llama está editado por la Universidad Central por la biblioteca se hace la observación Coletti que dice bueno efectivamente es cierto en la filosofía del derecho de Hegel el Estado aparece algo así como aquello de lo cual emana la sociedad en su estructura cuando es al revés es decir es la sociedad que con sus relaciones produce el Estado entonces el mismo Coletti recorriendo a Hegel y a Marx dice que efectivamente es así en la sociedad capitalista existe una inversión la inversión consiste en que igual que en las ciencias físico-naturales la inversión consiste en que el predicado se vuelve sujeto y viceversa es decir el predicado de la naturaleza son lo que uno dice de ella como fuerzas naturales y la estructura matemática que le explica entonces eso se vuelve el sujeto del conocimiento en lugar de ser el sujeto del conocimiento de la naturaleza misma entonces el sujeto es las estructuras matemáticas en la sociedad capitalista es igual es decir el Estado que es algo así como en donde están concretadas todas las relaciones se vuelve entonces también para un pensador como Hegel y entonces porque dice Coletti diciendo que más lo dice que es verdad es que en la sociedad capitalista funciona la cosa así los poderes constituidos que son que se vuelven formalidad son los que determinan la vida en la sociedad bueno lamentablemente hemos llegado al final de nuestra escuela de cuadro por el día de hoy agradecemos al colectivo que nos acompañó al profesor Lazo y le recordamos a los camaradas los colectivos que quieran hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico escuelacuadro arroba gmail.com y por la página web pueden bajar todos estos programas a través de www.cateotv.org agradecemos a los camaradas Levi Madrid y Aureliano González quienes estuvieron en las cámaras todos bajo la dirección de Reinaldo Maldonado hasta la victoria siempre y la próxima semana continuaremos con el profesor analizando el capital a partir del índice www.cateotv.org Los Mar que tiene plena y absoluta vigencia en la actualidad en lo que tiene que ver con la construcción de la sociedad socialista que en este caso nos hemos planteado en Venezuela y para ello nos acompañan para desarrollar este tema nos acompañan los camaradas Ireri San Vicente Cira Pascual Hugo Martínez quien les habla Luis Álvarez y hoy vamos a tener el placer y el honor de contar con la orientación de este tema de nuestro camarada Vladimir Lazo y vamos inmediatamente a otorgarle la palabra a Vladimir ya que él fue el que hizo la propuesta de que analizamos el capital a partir del índice ¿cómo es eso profesor? Bien buenas tardes el libro uno saludos usuarios y usuarios de este canal saludos a todos los camaradas que nos escuchan y nos ven por Catia TV bienvenidos nuevamente a su programa Escuela de Cuadros en el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante ya que vamos a analizar el capital el tomo uno del capital a partir del índice de esta obra legendaria de Carto de la exposición cambia eso es a partir del capítulo 5 y el objeto de la exposición cambia porque encontrado el objeto que se buscaba al principio que era el fundamento de la realidad digamos del modo de producción capitalista entonces se construye digamos a través de una doble exposición se construye la teoría del trabajo abstracto o trabajo abstractamente humano y al mismo tiempo la teoría de la producción de mercancías y de capital que de eso es de lo que trata la segunda parte del capital es decir la producción de mercancías para al mismo tiempo producir capital que eso es justamente lo que nos anuncia además al final del capítulo 4 dice aquí encontraremos aquí veremos cómo no sólo cómo produce el capital sino cómo se produce el capital entonces esa segunda parte es una microeconomía vista desde el punto de la parte confrontando lo que ellas dicen con verdaderamente cómo es que funciona el mundo capitalista con la siguiente intención con la intención de llegar mediante ese tipo de crítica que es dentro de la teoría confrontándola con la realidad llegar al fundamento tanto de las teorías como de la realidad eso es una de las cosas básicas que nosotros encontramos sobre todo en la primera parte del capital es decir ir acompañando a las teorías con lo que ellas dicen que explican y justamente ponerlo en confrontación con la forma como se nos presenta la realidad y cómo es la práctica económica que ellas están explicando y entonces eso tiene digamos dos eso lleva dos direcciones por una parte se llega al fundamento de las teorías y por otra parte junto con ellas se llega al fundamento de la realidad cuando llega Mars al fundamento de la realidad entonces el objeto del capital igual que los dos siguientes libros del capital tienen una estructura expositiva que tiene digamos varias intencionalidades pero la primera que tiene es respetar el subtítulo del libro que se llama crítica de la economía política capital tiene como subtítulo crítica de la economía política entonces no es un modelo de economía o sea no es una teoría económica vamos a decir ortodoxa o convencional sino que es justamente eso crítica y para ser crítica de la economía política tiene que haber asumido o tomado las teorías de la economía política y también también por otra parte del mercantilismo para lo siguiente utilizarlas para mostrar hasta donde llega sus capacidades de explicación acerca del mundo del capitalismo pero por otro lado